Detrás de las marcas de las empresas, de las megacorporaciones, la publicidad, hay algo mucho más grande y siniestro. Y esto nos lo muestran en la película titulada Branded, Código Oculto. En esta interesante película del año 2012 se nos muestra cómo las marcas, los símbolos de las corporaciones, tienen vida propia en otra dimensión. Son entidades parasitarias que se acoplan en la gente y estos hacen que sean adictos a diferentes productos. La película comienza diciendo que grandes personajes de la historia siempre han escuchado voces que nadie más podía escuchar y que esas voces los llevó a hacer grandes cosas. Aquí ya nos están diciendo que estos personajes han sido mentalmente manipulados y dirigidos por las entidades parasitarias, los arcontes, para crear el futuro que desean. Después vemos al protagonista, Misha, que de pequeño es alcanzado por un rayo y una mujer le dice que ha sido elegido para algo mucho más grande. Años después, Misha es un gran publicista, ganador de premios y adorado por la gente. Tiene una relación con Abby, una chica americana que está ascendiendo en el mundo del marketing. Después nos muestran cómo el encargado jefe de una corporación tiene una reunión con un grupo de jefes de marcas y les dice que ha descubierto la manera de impulsar la publicidad a niveles nunca imaginados y que para ello deben de hacer algo que está más allá de lo imaginado. Aquí nos muestran descaradamente a los componentes de la corporación, los encargados del mundo del consumismo que hacen pactos ocultistas con las entidades controladoras, para crear logos, sigilos que se incrustan en la mente de la humanidad. Los logos de las grandes marcas tienen un significado ocultista, va más allá de lo material. Todo para alimentar energéticamente a las entidades que están detrás de dichos símbolos. Antes de lanzar al mercado un logo, una marca, se reúnen con expertos en ocultismo para aconsejar a los líderes de esas marcas. Misha acaba desilusionado y cansado del mundo del marketing y se va a vivir al campo, alejado del consumismo. Después de seis años Abby lo encuentra. Descubre que Misha se dedica a criar ganado y vive como un ermitaño, en plena conexión con la naturaleza. Abby quiere convencerlo para que vuelva con ella, pero él se niega y ella se va. Entonces aquí viene lo curioso de la película. Misha tiene un sueño donde una voz le da instrucciones para hacer el ritual del ternero rojo. Misha sigue las instrucciones y sacrifica al ternero. Aquí nos están mostrando los sacrificios que realizaban los antiguos que contactaban con Jehová, Yahvé, en los templos. Cómo les daba instrucciones esta entidad para que sacrificaran a los animales. Primero acabando con ellos con instrumentos rituales, cuchillos, hachas, etcétera, y cómo después debían apartar las piezas de los animales sacrificados por partes y después quemarlos en una hoguera con ciertas plantas, ya que así le gustaba al dios que les obligaba a hacer el ritual en su nombre para recibir favores. Descaradamente nos están mostrando los rituales ofrecidos a las entidades Arconte, que se hacen pasar por dioses todopoderosos. Después de este ritual Misha se desmaya y Abby lo lleva a la ciudad. Cuando Misha despierta ve que Abby lleva a una entidad de forma de serpiente acoplada en su espalda, mostrándonos descaradamente pero de manera sutil a un reptiliano. Misha se asusta y ve por todas partes en las personas, en los edificios, etcétera, entidades parasitarias con los colores de los logos de las marcas, mostrándonos cómo las marcas se convierten en seres vivos a un nivel más allá de lo físico, que en otra dimensión que conecta con esta, estas entidades tienen vida propia y se alimentan de los humanos, haciéndoles dependientes de los productos que están asociados a los logos y sigilos que los acompañan. Y cómo se crean, a través de la energía mental de los consumidores, estas entidades parasitarias. Son egregores colectivos, seres tulpa. Además nos dicen en la película que estas entidades colocan unos códigos en el humano al cual parasitan que los hacen pasivos. Los anestesian para evitar que se liberen de ellos. Más adelante vemos cómo a causa de las entidades de las marcas que tienen parasitados a todos los habitantes de la ciudad, su novia e hijo lo abandonan. Misha, harto de la influencia de estas entidades, se reúne con una empresa asiática de comida vegetariana. Su plan es el de hacer que esa empresa acabe con las que dominan a la gente de la ciudad. Entonces nos muestran cómo se crean mediante la energía de la humanidad las entidades parasitarias que van asociadas a las marcas. En lo más alto del edificio de la empresa oriental se nos muestra una especie de huevo energético, el cual va creciendo a medida que la empresa va ascendiendo en popularidad. Cómo la energía de la gente va alimentando ese egregor en forma de huevo. Después de haber superado en popularidad a las empresas líderes del mercado, el huevo se abre y casualmente nos muestran un gran dragón saliendo de él. Nos muestran el reptil una y otra vez y vemos cómo este dragón gigante comienza a destruir a las entidades que parasitan a toda la ciudad. Entonces comienza una batalla interdimensional de estas entidades, luchando por sobrevivir. Esto a su vez conecta en la película con la guerra de poder de las megacorporaciones por la supervivencia en el poder consumista. Vemos que Misha es director de la empresa asiática que gracias a su experiencia en el mundo del marketing va acabando con las demás empresas. Pero más adelante vemos cómo Misha se da cuenta de que el poder que maneja el consumismo no muere y le da igual la empresa que desaparezca, ya que este grupo de poder las controla a todas. Aquí nos están mostrando el poder que domina y controla tras las sombras a todas las empresas y mercados. Es un poder inmenso que se alimenta de esas corporaciones y de la humanidad entera. Es quien controla realmente el planeta y en esta película nos lo muestran de manera descarada. Es la corporación Arconte y aquí nos muestran que a un nivel mucho más profundo e invisible para el ojo humano ordinario interdimensionalmente se controla todo. ¡Suscríbete al canal!